Los 50 Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió la llanura Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao Dame otro besito mami Pajarito resabio Ay Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao Suéltese beso robao Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao Paso volando y no ha cantao Que lleva el pico apretao Pajarito resabio Suéltese beso robao